En este mes de los muertos aún tenemos algunas de las películas más aterradoras del año por venir. Soy Minchmar y quédate que aquí te cuento los estrenos más aterradores de este mes de noviembre. Mahava. Terror. Real. All Fun and Games. Juega o muere. Es una película de terror estadounidense dirigida por Ari Costa, quien debuta como su primer largometraje. Protagonizada por los queridos Asa Butterfield y Natalia Dyer, nos cuenta la historia de un grupo de adolescentes de Salem, que descubren un cuchillo poseído por un demonio que los obliga a jugar unas aterradoras y mortales versiones de los entrañables juegos de su infancia, pero con la diferencia que no puede haber ganadores, solo sobrevivientes. Este filme llegó a los cines mexicanos este 9 de noviembre y no te lo puedes perder. La ermita es una película de terror española dirigida por Carlota Pereda, que nos narra la historia de Emma, quien quiere aprender a comunicarse con el fantasma de una niña que lleva años atrapada en la ermita de su pueblo, desde su deceso por la peste, convenciendo a Carol, interpretada por la increíble Belén de la Rueda, una falsa medium, a ayudarla. Esta película está teniendo muy buenas críticas y apunta a ser una de culto dentro del cine de terror español. Este filme se estrenará el 17 de noviembre. ¡Ayúdame, tengo miedo! Copwood, no tengas miedo. Es un filme de suspenso y terror estadounidense dirigido por Samus Bodden, quien debutó como director con esta película, protagonizada por Lizzie Kaplan, Woody Norman, Cleopatra Coleman y Anthony Stann. La historia nos muestra a Peter, un niño que vive atormentado por culpa de unos misteriosos golpes provenientes del interior de la pared de su dormitorio. Pero a medida que el miedo de Peter se incrementa, comienza a creer que sus padres podrían estar escondiendo un terrible y aterrador secreto. Este es uno de los filmes más aterradores del año y está por estrenarse en la plataforma de Prime Video, este 23 de noviembre. Cinépolis nos trae dentro de su carnaval embrujado a la saga de filmes de VHS, iniciando por el reestreno de VHS 94 este 9 de noviembre, seguido por VHS 99 el día 16, para culminar con el estreno de la nueva entrega de VHS, VHS 85, trayéndonos un documental hecho para televisión con 5 historias escalofriantes. Esta es una de las mejores entregas de la saga, y nos trae interesantes y escalofriantes historias, una de ellas ubicada dentro de la grabación de un noticiero mexicano durante el terremoto de 1985. Este se estrenará el 23 de noviembre en Cinépolis. El 30 de noviembre de la maldición de Queen Mary es un filme de terror británico protagonizado por Alice Yves y Jod Fry bajo la dirección de Garry Shore. Nos trae la historia de una familia de fotógrafos que se embarcan en el transatlántico Queen Mary, considerado como uno de los lugares más embrujados del mundo. Dentro de él sucederán una serie de eventos terroríficos que unirán a la familia con el extraño pasado del barco. Esta película está por estrenarse este 30 de noviembre. Viernes Negro es el nuevo filme de terror del director Eli Roth, conocido por otras producciones como La Cabaña Sangrienta de 2002, Hostal de 2005 y Caníbales del 2013. En esta entrega veremos cómo después de un disturbio que termina en tragedia durante el Black Friday, un misterioso asesino inspirado en un peregrino fundador del Día de Gracias, aterroriza a Plymouth, Massachusetts. Esta película está por estrenarse este 30 de noviembre en salas de cine. Sony Pictures nos invitó a ver esta película en el Festival de Cine de Terror Mórbido y muy pronto les traeremos la reseña sin spoilers. Espero que alguna de estas películas te haya interesado. Cuéntame en los comentarios cuál es la que más esperas en este mes de noviembre. Pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales como Macabra Podcast o Macabra.podcast y a mí pueden encontrarme en mi Instagram personal como Mitch.el.mar. Y recuerden, esto es Macabra, nos vemos y nos escuchamos la próxima. ¡Gracias!